Ofrece unas habilidades de vuelo fantásticas, una inteligencia que lo desmarca de la competencia, pero sobre todo, una gran calidad a la hora de grabar vídeo desde las alturas. Lo de DJI y los drones no es nada nuevo. El fabricante chino ha sabido posicionarse líder del mercado con soluciones muy bien pensadas, no solo por tecnología, sino también por su capacidad para transmitir al público la idea de que cualquiera puede volarlos. Nosotros hemos analizado el Phantom 4, uno de los modelos más interesantes del mercado que se nos presenta dentro de una caja muy bien estudiada, que además de proteger por fuera, ayuda a la hora de transportarlo de forma segura. Una vez abrimos la caja, colocamos la batería y las hélices, que cuentan con un sistema nuevo mucho más fácil, rápido y seguro de usar, vemos sus principales características. La primera es que es mucho más delgado y mejora en aspectos al diseño de su generación anterior. También llama la atención sus cuatro cámaras y dos sensores de ultrasonidos, que sirven para calcular distancias, detectar objetos y evitar así choques, además de ayudar durante el vuelo ofreciendo una mejor estabilidad. Y sí, tampoco nos vamos a olvidar del nuevo gimbal que ha sido rediseñado. Ahora la parte flexible se ha colocado dentro del chasis, y esto permite que la cámara quede mucho aburrida. Dicha va a permitir realizar movimientos de tilt y pneos. Estos últimos están litados para evitar grabar las hélices, pero se desestima si deseamos. Pero manos lo podemos decir cosas buenas, es cómodo, das a hacer de robustez, y es solo cuestión de minutos, no se cuesta que tenés a la carne de nuestras manos, todas las opciones que podríamos necesitar durante el vlog. Y eso es importante, porque aquí la pantalla del smartphone o la tablet que haremos de forma conjunta y que resulte presentible, no tendremos por qué tocarla. Por supuesto, sí podemos hacerlo, o bien luego, o durante, tratar diferentes ajustes muy concretos, como por ejemplo, los diferentes modos inteligentes de vuelo. Estos modos son FaceTap, un ocio que permite tocar, un punto de imagen que está captando el drone con su cámara, para que se vea hacia el punto de una forma automática. El otro es T-Track, en este caso lo que hace el cámara, es no perder de vista el objeto que hayamos marcado. Esto ayudará a dar a un juego, de cara a reza a automaciones. Y por último tenemos Fall Me, un modo en el que el drone sigue siempre dando el control. Por cierto, el control costo joystick es muy preciso, la única P que le contamos es que la experiencia que ofrece el dispositivo, depende mucho de parte de smartphone o tablet que hayamos elegido para conectar, principalmente para el CPU y sobre todo, a lo de transmitir la imagen en tiempo real. Pero hacemos algo que es lo que interesa. Como ellos mismos dice, el tanto guapo, es un producto que cualquiera podría observar. Cierto, gracias a sus modos asistidos lo permite, y además el sistema de tablazón es de tabla alto, facilita mucho vuelo. De todo modo es cuando está en manos expecta, cuando espera máximo sus capacidades, no solo por poder activar el mod porque la libertad total también alcanza una mayor velocidad, si también porque como se pueden conseguir, planos automás, de mayor calidad y de dinamismo impacto. Porque este, sin duda alguna, es un drone, pensado para grabar vídeo. De ahí tengamos un cámara principal, que cuenta con un sensor Sony X-MORE 12 Max 3MP, lente de 94 grados, y una apertura F2.8, para ofrecer una calidad de vídeo muy alta, pudiendo llegar a obtener clips, a diferentes resoluciones, desde 4K a UHD, 2,7K o 1080p, si, también hay un modo 70p, pero lo cierto es que es poco interesante. Y resulta llamativo y muy funcional el modo 80p 120 frames por segundo. Sabiéndolo aprovechar, vamos a poder conseguir planos que el ROM Proción, podremos utilizar, para realizar secuencias en modo de gama linda. Todo esto, de ya le subesto, es posiblemente, sea el mejor drone que vas a poder encontrar en su segmento. Un dispositivo perfecto para el sector de consumo, y también para muchos trabajos profesionales, si se aprovechar. También diseño, grandes estaciones, tecnología, y una capacidad de vídeo con las que sorprender. Las pocas limitaciones, les encontrarás, las leyes que ocupáis, ponga a la hora de votarlo en diferentes espacios.